Hola a todos, aquí nos encontramos nuevamente en la parte final de lo que era la zanja, ya se le quitó toda la tierra, no pude mostrar como estaba, pero aquí como estamos viendo están aplanando lo que es la sección del corte, para que quede todo parejo. Y ahí poco a poquito ahí vamos, esta es la parte final de esto, y así les muestro el avance que vamos teniendo, y ya como les había comentado antes, aquí van a ir las uvas, y este va a servir para retener agua para los árboles y las uvas. Y este, solamente hay que esperar ahora el tiempo de lluvias, una lluvia que caiga para revisar y ver que funcione bien, o a ver que más tenemos que hacer, pero bueno, así es como aquí les muestro la parte final de este procedimiento. Y ahí ahorita nada más se está emparejando todo para que todo este plano, que no quede agujeros, ya que quedaron unos agujeros porque estaba cortando la tierra para llevar el exceso, y el exceso se quedó aquí de este lado, toda esa tierra ganamos. Con la elaboración de la zanja, y como vieron nada más se está emparejando, y el pasto va a salir, es la raíz ahí queda, el pasto queda en una semana o dos semanas, ya se empiezan a ver los brotes de pasto nuevamente, y ahora sí sin piedras, todas las piedras se le quitaron, sin piedra ni nada que moleste, ya se puede ahora sí cortar, con la apodadora, se recorta y ya queda todo listo. Y aquí les muestro el avance, es un video corto, pero de todos modos se los muestro, y así ya ven como es que queda esto, ahí está emparejando todo lo que se hizo por las tracks del vodcast, ahora está emparejando ahí, para que quede todo parejo como estaba antes, y ya listo para empezar a cortar las maderas que están de los troncos que están aquí abajo, para hacer el invernadero, ahí luego se los muestro, bueno ahí les dejo este video, y nos vemos a la próxima. Y ahí les vamos mostrando como se va aventajando poco a poco, con esto, ya estamos en la parte final como les dije, nos vemos hasta la próxima, bye madre.